Yo quiero decir algo, ¿no? O sea, de verdad que lo están pintando un poco a Mario como pobrecito, por eso, o sea, Mario está muy bien. Pero Mario, ¿cómo está? A ver, tú que eres su amigo, ¿cómo está Mario? ¿Está llorando? Mario, pobrecito, no tiene absolutamente nada. A ver, no está llorando, no está llorando, está muy bien. A mí me cae súper bien Mario, a mí me parece un chico muy educado. ¿No está abogando las penas en alcohol? No, no tiene que ver. A ti también me parece muy educado Mario. Porque yo cuando he ido a algún reality, es el único que sabe saludar, y hay suficiente. Y tiene una cosa, para mí es un tipazo, es muy inteligente. O sea, él salió de abajo, como muchos, y tiene visión, y quiere trabajar, y sigue invirtiendo, o sea, y está muy bien, y tiene mucha suerte, ha estado con chicas hermosas, y estoy seguro que la próxima va a ser mejor todavía.